¡Tres, dos, uno! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¿Qué es la que hay chorro huele bichos? ¡Estoy bien contento! ¡Hoy me levanté contento y me levanté feliz! Hola, ¿qué tal? Qué rico nuevamente saludarlos. Yo feliz de estar una vez más con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Élite TV Diferente. Y hoy estoy a fuego. A fuego se llama el tour que está dando el reconocido comediante de Puerto Rico, Chente y Trash. ¡Bienvenido a New York! A mí me encanta cuando alguien dice algo así, el reconocido comediante. Entonces es como, ¡guau, guau! ¡Qué brutal estoy! Así que gracias. ¿Tienes demasiados seguidores y aparte vi que la gira en Puerto Rico, pues, ¡ah! Esta es la primera vez con esta gira que se llama el Radical a fuego tour, que empiezo en Estados Unidos, voy a dar la vuelta en Estados Unidos y culmino la gira en Puerto Rico. Es la primera vez que yo lo hago de esta manera y ningún comediante puertorriqueño lo ha hecho de esa manera. Usualmente uno empieza en Puerto Rico, graba alguno de los espectáculos para dividir o para redes sociales y luego lo hacen. Y yo siempre lo hacía de esa manera. Pero el Back Trip es que yo lo hacía, lo grababa, me iba de gira, iba mangando más el show y planchándolo más, iba mejorando el espectáculo. Y en esta ocasión dije, ¿sabes qué? Voy a empezar afuera para hacer el espectáculo muchas veces y cuando llegue a Puerto Rico lo voy a tener mangado, lo voy a grabar y va a quedar súper brutal. Espectacular, va a quedar, me imagino. Bueno, contame una de las personas que yo sé que ya están allá queriendo saber dónde encuentran los tickets y en qué estados te estás presentando aquí en Estados Unidos. Bueno, la gira empezó hace un mes, nos quedan todavía como dos meses. Voy a estar después de Nueva York, Connecticut, voy a estar en Hartford, en Bridgeport, voy a Rhode Island, voy a Cleveland, voy a Chicago, Buffalo, New York, Texas, California, Georgia. Voy a estar así, haciendo como un crisscross por todos los Estados Unidos. Taquillas y detalles en general en tiqueterapr.com. Y bueno, ¿en qué momento te convertiste en comediante y por qué y hace cuánto? Yo creo que desde chamaquito, como quien dice, yo mangue, yo no tenía buenas notas, no me consideraba un tipo atractivo, no era bueno en deporte. O sea, mi músculo para conseguir Jeva, para ser amigo, siempre fue la comedia. Yo creo que la manera más básica y madura de hacer comedia, tú empiezas haciendo mueca. Y yo desde niño vi una película de Jim Carrey y dije, empecé a hacer mueca, conocer Jeva, tener mis primeras noviecitas, hacer amigos, no dejarme bulear, todo con la comedia. Yo creo que yo encontré mi llamado desde bien temprano. Y me di cuenta también, bien niño, que mi manera de analizar el humor era más sofisticada que el niño promedio. Ahora bien, nunca pensé que podría eventualmente vivir de esto. Yo creo que la crisis económica jugó un rol importante en yo decir, no hay trabajo. Tengo que hacer algo. Lo que estudié, no hay posiciones. Yo estudié mercadeo y trabajé en publicidad un tiempo, pero hubo un momento que el bolo como que se trancó y yo dije, bueno, no voy a perder nada. Si trato esto, vamos a lanzarnos. Y me di cuenta que soy bastante gracioso y fue así. Yo pienso que a mí no me criaron tradicionalmente. Tradicionalmente, a un nene, el papá le enseña acerca de deportes, acerca de mecánica. Yo no sé nada de mecánica. Mi papá tiene 65 años y todavía, hoy por hoy, él va al mecánico y dice, Bueno, ahora que nombras a Jim Carrey que viste una película de humorista, ¿te inspira? Bueno, el papá del stand-up comedy, que es el arte en la que yo me destaco, es Richard Pryor. Y yo no me estoy comparando con él, él está en un nivel, él falleció hace más de una década. Pero, similarmente, yo cuento cuentos y veo las personas que me rodean y veo mi ambiente y trato de duplicarlo en un escenario. Entonces, él es como que el más grande. Adicional a eso, recuerdo bien temprano en mi vida ver a mi papá viendo stand-ups de Richard Pryor, riéndose. Yo no entendía lo que decía Richard, pero decía, wow, este tipo está haciendo algo especial porque mi papá se está riendo, la risa es como una moneda, algo importante. Yo quiero hacer eso. Entonces, definitivamente Richard Pryor y Jim Carrey son los más influenciantes. Bueno, una pregunta. ¿Tú en algún momento estás de mal genio y estás enojado o hablas seriamente? Sí, soy un tipo... Juan, ¿qué te saca de Kissy? Para hacerte honesto, soy un tipo bastante gruñón en mi... Es que no es gruñón, la palabra es maniático. En Puerto Rico se usa la palabra maniático, que soy como que necesito que las cosas estén así. ¿Cómo es? ¿Por qué esto no está así? Necesitamos llegar a tiempo. ¿Por qué no estamos a tiempo? Soy bastante histérico con la puntualidad y con que, por lo menos en términos profesionales, todo lo que rodea lo que yo hago, que no solamente es stand-up comedy, también es podcast, contenido para las redes. Soy bastante maniático con que quede de esta manera. So, no siempre estoy ahí... ¡Ah, sí, dale! ¡Todo bien! Soy bastante... histérico. ¡Ale! ¡Ale caballo! ¡Ale pa' acá! Y uno está como que... ¡No, mamá niño! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale pa' acá! Y de repente se distraen... ¡Ay, unito! ¿Qué hiciste usted el fin de semana pasado? ¡Ale, en serio! ¡Eh, espérate, espérate, espérate! ¡Ah! By the way... ¿Qué carajo es esta Mamá Bichería? ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale! Seguro que es, híbe, te la pude ir para abajo! Mamá Bicho, mi carro tiene que ir a advertir que yo no soy una boba nada más. ¿Por qué no le das un mensaje a toda la juventud o a todo el mundo en general En lo que estamos viviendo actualmente con toda la movida de las redes sociales Es un mensaje que tú le quieras positivo Yo creo que el mejor mensaje que puedo dar es que sí Y esto es como bien el sueño Pero sí se puede vivir de lo que uno quiere Todo el mundo tiene una obsesión Que de alguna manera u otra puedes monetizar Si tú eres fanático de los relojes Yo estoy seguro que si tú haces un canal de YouTube Y tú le metes compasión Y encuentras una manera de ser carismático con tu blog O con tu podcast de relojes Puede vivir de eso eventualmente No estoy diciendo que todo el mundo lo va a lograr Pero inténtalo No esperes a los 60 años descubrir Yo llevo 40 años trabajando en algo Que no me llena Es mi jefe el peor del mundo Trata de seguir tu sueño Por último, en el show allá en Tarima ¿Improvisas o tienes un libreto? Tengo un libreto Y el truco de ser comediante Un poco es como hacer la pared en tal que te lo está inventando en el momento Yo tengo un libreto Parece bastante lúcida la manera en que lo relato Pero siempre hay espacios de improvisación Pero por ejemplo, ahora mismo mi espectáculo dura una hora y veinte Es un monólogo de una hora y veinte Y hay como dos o tres minutos de improvisación Sobre el monto del espectáculo Por mucho Un libreto como quien dice Vengan corillo, vengan Radicalafuegotourting.com Bueno, así es Y todas las redes sociales Ahí las pueden vender en pantalla Para que lo sigan Muchísimas gracias Ahí en pantalla Cuando se edita Muy bien Muchísimas gracias por tu tiempo Éxitos Y bueno, ustedes ya saben que nos vemos en una próxima ocasión En Ciudad Élite TV Diferente Suave corillo Y esto soy yo abriendo el bonete de mi carro 15 años Mismo carro Yo abriendo el bonete de mi carro Vamos a empezar con que Yo pienso que la temperatura del motor está Derrite huesos Derrite piel Encontré algo aquí Aquí está el secreto Gracias